Hola que tal yo soy Gori de caballeros 5 soles y en esta ocasión te traigo un dato gamer hoy vamos a hablar de un videojuego bastante genial en lo personal soy fan de esta saga de videojuegos y hablamos de Luigi Mansion así es pero de la versión original de Gamecube este juego que saliera en 2004 nos presenta una historia bastante característica en la que a pesar de la imagen que tenemos siempre ahora Luigi es el principal protagonista de la historia antes de continuar les recordamos que este vídeo contiene spoilers del videojuego si no lo han jugado y piensan jugarlo próximamente pausenlo y regresen en una semana cuando lo hayan acabado pero mientras tanto denle me gusta y compártanlo con alguien que ya lo haya jugado o con alguien que no le importa recibir spoilers sin más por el momento vamos allá pues bueno el videojuego nos cuenta empezando la historia el como Luigi es el ganador es notificado de que ha sido ganador de un concurso en el cual recuerda ni siquiera haberse inscrito pero aún así como toda persona honesta acepta el premio está el premio en cuestión es una mansión la cual emocionado por la situación Luigi comparte la felicidad con su hermano mario y le avisa dónde está la mansión y que se la acaba de ganar y para esto acuerdan los dos verse en la dirección de la mansión al tratar de ingresar en la puerta de arriba se ve como una sombra naranja está sosteniendo una llave en mitad de la nada y después la deja caer con esta llave Luigi abre la puerta e ingresa a un salón contiguo en el cual se nos muestra un vídeo introductorio del personaje de apoyo que será el profesor un novio todo de la materia a la misma y el profesor del enemigo que sea un marcado el profesor de la materia con su cuerpo de la materia ¡Mario! Después de este video introductorio en el que el profesor nos cuenta toda la historia de la mansión y nos platica también que Mario entró anteriormente a la mansión y no lo ha visto salir Luigi armado con la aspiradora del profesor, la Poltergust 3000 o como le dicen en España, la Succionaentes 3000 se arma de valor e ingresa a la mansión para tratar de buscar y tal vez rescatar a su hermano en este caso también va armado o va adicionado con un aparato de comunicaciones que le brinda el doctor el cual hace referencia bastante al Game Boy Color de aquellos años pero en esta ocasión se llama Game Boy Horror aparato o dispositivo que le va a servir a Luigi tanto para comunicarse con el profesor como también para tener a la mano un mapa de la mansión e identificar a los fantasmas con los que se va topando desde los bus más comunes hasta los jefes de habitación o los jefes de serie esta sería la tercera ocasión en la que vemos a Luigi como protagonista del videojuego siendo la primera de ellas Luigi's Hammer House para el Game Watch, después Mario is Missing en el 93 y en esta ocasión para el Game Cube Luigi's Mansion pues bien, como ya les decía, esta mansión se nos comenta en el video introductorio que se encuentra embrujada e infestada por fantasmas los cuales son fáciles o son posibles de atrapar gracias a la aspiradora que modifica el doctor en este caso el científico logró que la aspiradora contara con una lámpara que revela el corazón de los fantasmas lo cual hace más fácil que sean posibles de succionar en esta aspiradora la aspiradora con la que Luigi mata o absorbe precisamente a los fantasmas es una clara referencia a los equipos de protones que utilizaran los cazafantasmas en sus franquicias pero eso es información de otro video no olviden seguirnos y estar al pendiente de todos nuestros informes y como les comenté también el Game Boy Horror el cual utiliza Luigi para comunicarse con el doctor en el exterior y también como detector o identificador de los fantasmas con los que se topa es una clara referencia al Game Boy Color que manejábamos algunos de nosotros en los años 2000 fantasmas de un nivel superior que serían como jefes de habitación o jefes de retrato como se les conoce en el videojuego los cuales por orden de aparición o de captura vamos a mencionar a continuación el primero sería Arturo al que encontramos leyendo un libro en la primera habitación la siguiente sería la madre coqueta del espejo Lidia los siguientes serían la pareja de baile Los Flores el mayordomo errante Sebastián quien nos atiende en la sala de los señores la bella pianista Sol Bemol Mayor el glotón de Ramón al que asisten dos fantasmas dándole comida el perro guardián que encontramos en el cementerio llamado Bruto el culturista Borja que encontramos haciendo ejercicio en el gimnasio la belleza de la bañera Señorita Begoña a quien derrotamos con hielo la abuelita tejedora Norma quien la encontramos en una tejedora y la derrotamos con sus estambres el solitario rey del billar Muni al cual derrotamos con las bolas de billar los gemelos Pedro y Enrique quienes quieren jugar con nosotros y la extraña vidente Madame Clarividente quien nos ayudará a encontrar a Mario siempre y cuando tengamos todos los objetos de Mario juntos como dato curioso en uno de los jardines se encuentra una estatua de ella sin su característica máscara apuesto a que no lo sabían el siguiente sería el ermitaño de la oscuridad del tío Tristán y los siguientes serían el pelotón de juguetes de la guardia de los relojes la pequeña durmiente Patricia quien está de cabeza en una cama y por último el coleccionista de vasijas Víctor asimismo el artista muerto de hambre Pablo Sicaso quien sería el último fantasma de los fantasmas de retrato que serían digamos los jefes de cada habitación Mario y en esta ocasión también se nos introducen un tercer tipo de fantasmas digamos normales pero que tienen un aditamento especial son fantasmas elementales o de los elementos estos controlan el fuego, el hielo y el agua si no me equivoco sí, hielo, fuego y agua y obviamente son contrarrestados con el elemento contrario asimismo tenemos ya más superiores los jefes de sección siendo cuatro en este caso ya que son las zonas en las que se divide la mansión siendo el primero de ellos Busa Rapids, el fantasma bebé el segundo sería Ciro, el alma en pena del cementerio el tercero sería Erbukles un fantasma conformado por varios Bus en este caso 15 específicamente y el jefe final que sería el Rey Bu un Bu con la figura característica de la forma redonda y los colmillos pero que porta una corona y tiene un tamaño bastante mucho más grande el cual incluso se nos presenta al inicio de la batalla final en un traje de Bowser el cual podemos derrotar a la mitad tumbándole la cabeza de este traje a lo largo del juego ya sea derrotando a los jefes de retrato o logrando alguna misión en específico se nos otorgan unos cofres los cuales contienen unas llaves que nos dan el acceso a la habitación siguiente en la que encontraremos al siguiente jefe de habitación o jefe de retrato de igual manera podemos encontrar ciertos elementos característicos que tendremos que ir coleccionando durante la partida unos de ellos más importantes que los otros que serían los objetos de Mario después de estos serían objetos varios siendo entre ellos el dinero Boo o dinero azul las monedas de oro y trozos de queso que encontramos a lo largo del videojuego estos al final serían importantes ya que al momento en que se termina el videojuego o al momento en el que vencemos al rey Boo se nos comenta o se nos da a entender que toda la situación que vivimos en el videojuego se vivió durante solamente una noche y en el momento en el que Luigi y Mario salen de la mansión logrando escapar del rey Boo la mansión desaparece y Luigi toma la decisión de reconstruir su casa o una nueva mansión en el mismo lugar siendo esta variada dependiendo de las monedas y el dinero que hayamos juntado a lo largo de la partida siendo la forma de esta desde una pequeña carpa hasta una gran mansión de tres pisos con una L al frente bueno hasta aquí nuestro video del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no olviden regalarnos un like un comentario y compartirlo con alguien a quien crean que le puede interesar no olviden seguirnos también en nuestro canal de YouTube suscríbanse para estar al pendiente de nuestros siguientes videos y asimismo no olviden buscarnos en todas nuestras redes nos encuentran como caballeros 5 soles para que estén al tanto de todos nuestros videos y de la trivia mi clan y el podcast que realizamos semana a semana ¡Gracias! 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 Gracias.